Autoridades de la PNC procesaron la mañana de este lunes la escena de un taxi abandonado en un predio baldío sobre la Juan Pablo II y la Primera Avenida Norte en San Salvador. En el interior del automotor pirata se encontró una escopeta. La PNC investiga si el taxi fue utilizado para cometer el homicidio contra un agente policial en la cercanía del parque infantil, pero aún no confirman esta información.